Muy bien, amigos, nos encontramos acá en el local de eventos Zumbale... Bueno, el local de eventos Zumbale, pero bueno, ocho veces. Con el grupo Tijuana. Dale, bueno, le enviamos un gran saludo a toda la gente de Linares, a sus alrededores. Muchas gracias a todos por su apoyo. Por supuesto, a los amigos de Tijuana Eventos por la invitación. Y este es el grupo Zumbale Primo. ¿Cómo están pasando, chiquillos? Genial, 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 genial. ¿Genial? Esta noche venimos a ver a las mujeres más lindas de la centífrica región. Toma, toma. Genial, genial, genial. Andamos bollando aquí, pasando, ¿va bien? Genial. Lo más loco que has hecho por amor. Flores, flores, flores. Flores. ¡Oy, la hueá loca! Es la mejor respuesta que he recibido. ¿Cuántas veces venía de Tijuana? En la primera vez. Vamos a ser suaves en la primera vez. Si vas a empezar con tus homosexualidades... Aquí con el amigo, ¿qué es tu nombre? ¡Benedicto! Al gusto de conocimiento general. ¿Qué idioma habla la gente de Uruguay? ¿Portugués? ¿Quién le cortaron el salsón para que perdieran los poderes? ¿Cabello? Ahí voy a decir el pico, ya. Con todo respeto. En una palabra, ¿cómo te definirías? ¿Pero cómo? ¿En qué palabra? Yo sé, ¿con qué palabra diría este soy yo? No, término medio estamos pasables. Pasables. Aquí andamos con los tres amigos, término medio. Ah, excelente. Están todos curados. Es verdad. ¿En qué continente queda el sudeste asiático? ¡Ah! ¡Ah! ¿En qué continente queda el sudeste asiático? Puta, me voy a dejar para cagar. ¿Qué nota te pones en la cama? ¿El 1 o el 10? El 10. El 10, güey, 10, 10. Eso me prende. ¿Qué idioma hablan en Uruguay? No, no, estoy de paso. ¿Yo no entendí el uruguayo cuando hablan? Español, pues, güey. ¿En qué país se encuentra el canal de Panamá? ¿Un país con la letra N? Nicaragua. Nicaragua. Bien. Nómbrame un país con la letra N. Paz. Nicaragua, Nicaragua. Tú respondí, respondí Nicaragua. ¿Un país con la letra N? Nicaragua. Nicaragua. Bien. Genial. ¿Qué vino de hoy día? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? Zúmbale Primo. Que te vaya bien. Que te vaya súper bien. Yo me quedo con los ratos buenos. Cuando reía. Bueno, mi nombre es Rulic Marcelo. Soy el vocalista del grupo Zúmbale Primo. Estamos muy contentos, felices de estar nuevamente acá en Tijuana, compartiendo con toda la gente Linares, ¿cierto? A sus alrededores. Este año para nosotros ha sido un año muy bendecido. Contentos, felices por todo lo que nos ha pasado este año. Y este es el grupo Zúmbale Primo. Zúmbale Primo.